Luz, cámara, acción Hola chicos, ¿cómo están? Un gran abrazo psicológico para todos ustedes Oigan, ¿se recuerdan cuando hemos hecho paseos nocturnos en bicicleta? Con todos ustedes yo me he entretenido harto ¿Ya? Y la mayoría han visto mis luces Quiero decir mi luz Que está aquí, ¿ya? Y la cual enciende blanco Enciende rojo Enciende verde Y enciende ambos colores ¿Ya? Y hasta me han tirado talla Porque me dicen que tengo el foco grande Y no sé Y he escuchado a la gente por ahí que dicen ¡Ay! ¡Vienen los pacos! ¡Vienen los pacos! Ya, pero ahora Con la diferencia Que Ahora este tipo de luz Se la vengo a vender tan solo a 10.000 pesos Para que ustedes me la compren Y yo Y el que quiera luz Yo se la vendo a ustedes A tan solo a 10.000 pesos ¿Ya? Y si ustedes me quieren comprar Ya ven por interno Y ustedes ya saben mi número ¿Ya? Cada uno de ustedes sabe cuál es mi número Y estoy esperando su llamada Para venderle este foco Chao amigos Los quiero mucho Y un gran saludo psicológico Y un gran saludo Y un gran saludo Y un gran saludo